Vámonos con las chicas de Pandora que saben que las amo porque ellas traen algo nuevo, nuevo concierto, nuevas canciones. A ver, que ellas mismas nos cuenten, además nos cantan. Para nosotros ha sido un poquito frustrante no poder cantarles en vivo a la gente, como han hecho muchos compañeros nuestros que agarran la guitarra y se pueden a cantar. En el caso de Pandora pues no resultaba fácil porque los internets son diferentes, el sonido no cuadraba bien, no podíamos darles una cosa fuera de la calidad que por lo pronto solemos exigir, solemos exigir. Pero bueno, gracias a Dios encontramos el medio de podernos ir a un estudio de grabación, poder grabar estos midlays que han estado, que estuvieron grabados prácticamente en vivo, o sea no se buscó la perfección de una grabación, sino se buscó que se notara más el en vivo. Bueno, fíjate que a mi papá a él le gustaba mucho el whisky, entonces le puse su whisky y se lo puse días antes. Y yo veía que el whisky bajaba y bajaba y bajaba. Y yo decía, Santísimo Señor, ¿será que de veras mi padre viene a tomar un poquito de whisky a su altar de muertos? Y ya cuando llegó el 2 de noviembre ya el whisky tenía un poquitito, nada más. Y dije, qué susto, ya hasta que tuve que confirmar que el alcohol se va evaporando. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Ella puso mute y canta, ¿eh? Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¡Qué vocerrones las chicas de Pandora! Pero ya lo sabe, ellas poco a poco van sacando nuevas canciones.